Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos en una nueva actualización y vamos a jugar con Alexander contra Carlitos Alcaraz, que lo han retocado, le han retocado por fin un poco la cara, bueno, la cara, el pelo, más bien, y un poquito la cara, diría, ahí están los... los recoge pelotas. Míralo, mira Carlitos Alcaraz, la cara nueva y también tenemos a Sbered. Estamos aquí en Shanghái, aprovechando un poquito el torneo, por cierto, todavía no me he tirado quién ha ganado entre Mepedev y Sinner, porque creo que jugaban, y la verdad que no lo sé, lo que sí sé es que Sbered, el pobre, ha perdido, y Carlitos, bueno, porque no a Galmon Films. Ya dijo que iba a ser un partido duro, ¿no? En fin, vamos a ver qué tal está en máxima dificultad, como de costumbre, ya sabéis que este juego ha aumentado la dificultad, así que ahora es más difícil ganar, sobre todo también porque no juego nada. Así es, mira, las físicas del colgantito. Muy chulas las físicas hay de las cadenas de Sbered, características. La cara de Sbered, como ya veis, no se parece demasiado. Tiene el aire, como siempre, pero, bueno, Carlitos ahora, pues está mejor. Por cierto, si queréis, mira que saque, es que saca mucho mejor, ¡corre! Venga, que tenemos unas patas muy largas. Vamos a intentar aprovechar nuestro revés, no me he fijado. Hombre, tendremos un buen servicio, ¡qué buen revés! ¡Qué buena! Vamos a ver un poquito también los atributos del jugador. Servicio concentrado, passing shot aplastante y fatality. Ya sabéis que Carlitos es artista de las dejadas, así que ojo, cuida con eso. Y tenemos un revés de 89 y un servicio de 91, junto con la potencia de 83. La velocidad, bueno, está bien, ¿no? Reflejo, bueno, está bien, diría. Vale, a ver para dónde va la bolita. Vale, uf, me la va a reventar, sí. Muy buena la línea, profunda. No he podido hacer nada. ¿Qué dices? Vaya sacazo. ¿Cuánto ha sacado? No lo veo. Venga. Aquí vamos a intentar hasta invertirnos de revés o lo que sea. También han cambiado un poquito la jugabilidad, tendréis más detalles a lo mejor en la descripción. Y han cambiado la jugabilidad para que los planos ahora no sean tan potentes, sobre todo al restar y todo eso, ¿no? Porque era una cosa muy, muy loca. También se falla un poquito más y demás. Vale, cuidado con esa derecha. Vamos a buscar los pies. Venga, llegas. Una dejada de mierda. Yo me muevo para aquí. Me voy a mover para el otro lado. Pero, hijo mío, vaya reflejos malos que tienes, colega. ¿Qué te pasa? Madre mía. Vaya reflejos malos. Esbreva. Vale, intentando buscar el contrapié. Cuidado que me lo hace a mí. Cuidado que me lo hace a mí, Esberet. Te lo estoy diciendo. Vale, saca Esberet. Vamos a ver el saque cómo es. Vale, demasiado pronto. Hay que dejarlo caer a los Roger. Me la he jugado. Vale, bien. Pero mejor. Hay que dejar caer la bola un poquito más, diría. Aquí tenemos que apretar. Buena. Lo que pasa es que se ha quedado muy al medio. De profundidad. Me gustaría bolas más... Buah, buenísima esa, tío. Muy rápida contrapié. Nada, nada. No había nada que hacer. Oh, perfecto. Llega todo, Carlitos. Se revés. Hay que mejorarlo. Un poquito de ángulo. Más rápida esa bola. Bien. Una dejada por la cara. Y yo, lo de la dejada, ¿qué es? O sea, ¿qué dejada de mierda es esa, loco? Buah, demasiado tarde. Vamos. Y revienta. Bien. Eso es. O en revés. Tenemos nuestra arma que es el revés. Así que vamos a intentar... Y el saque. El saque también. Bien. La tira fuera. Vale, 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 vale. Qué susto. Venga. Vámonos. Podríamos bolear. No me he fijado en la bolea que tal está. Pero bueno, esperé. Antes, ya sabéis que me daba mucho coraje porque era malísimo boleando. Era un más malo. Y ahora, bueno, ha mejorado ya bastante, ¿no? Ahora ya no falla las bolas tan fáciles que tenía antes. Era una cosa de locos. Hemos llegado, pero la tiramos fuera. Muy forzado. Como se puede observar, los reflejos... Tenemos reflejos 72. O sea, no entiendo por qué sale tan lento. ¿Y de bolea? ¿Dónde está la bolea? Bo-bo-bo-bolea. 35 de bolea. O sea, que como suba... Chungo. ¿Cómo me gustaría ver el saque característico de Sverev? Ahí levantándose la camiseta también un poco. Uh, línea. Quiero verlo. Ojo del con. Línea por fuera. Qué poquito, qué poquito. Madre mía, qué es acaso. Bien, bien, bien. 2-6, ¿no? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Buen resto porque creía que subía Carlitos. Esa va a llegar. ¡Vamos! Ha llegado forzadísimo. Pero llegaba. Claramente. Vale. Cuidado. Me la va a reventar. Buscamos ángulo. Bien, 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 bien. Seguimos. A su derecha. Lo cual es peligroso. Dejada. Corre. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones? No, no. Vamos a ver lo del tirón. O sea. Menos mal que tenemos los reflejos... Bueno, teníamos los reflejos más o menos bien. Fíjate. Míralo. Parece un espadachín, tú. ¡Madre! Qué estresante, tío. Mira, 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 mira. Bajando la cabeza a la pala. Pim, pam. Recuperando. Una por ahí, por aquí. Y definiendo. Vámonos. Sí, señor. Increíble. Buah, tío. Buen saque, buen saque. Como veis, ya sabéis que mejoraron la IA. Muchísimo ángulo. Vale, bien. Le ha botado. Y el paralelo. Vamos. Vamos. Llega a ser Sampras y se tira, tío. No. Bola demasiado. Al cuerpo y alta. Mierda. Teníamos ahí la ventajita. Uf. Vale, bien a los pies. Apretamos. Hijo de tu prima, loco. Justo cuando mantengo el botón para darle potencia, justo me hace una dejada. Nada, nada. Está loquísimo el Carlitos. Buah, tú. Vale, pero el saque lo domino. No sé, me gusta porque tengo tiempo para apuntar. ¿Veis? Buena. Bien restado. Por parte de... Vamos. Es que sabía que me la iba a pegar. Es que me la revienta el Carlitos. Es que potencia absoluta, ¿eh? No, y además los restos y las devoluciones de todos los golpes. Son buenas. Vamos. Ah, tío. Mira que lo he leído. Mira que digo, vale, puede hacerme un cruzado. Pero ese cruzado... Ese cruzado no, loco. Buena. No llego, no llego, no llego. O sea, me gana. Me gana, me apaliza. Ya puedes sacar bienes, veréis. Al menos no tenemos la crisis de su saque. ¿Os acordáis? Eso era también los momentos donde tenía una volea de mierda. No solo era la volea, sino que encima también tenía un saque. Que bueno. Nah. Pues muy bien. Muy bien. Pues señora paliza que me han pegado. En fin, ¿qué os parece el juego que os ha parecido el gameplay? Ha mejorado un poco. Yo lo noto interesante, ¿no? Interesante. Mira, mira, mira la cara de Smeret. Que no se parece. Una mierda, en verdad. Ay, qué triste, colega. Pero bueno, lo dicho. Han retocado el gameplay. Si queréis que haga algún partito online, pues ya sabéis. Me lo podéis dejar en los comentarios. Si veo que tiene el vídeo apoyo y me gustas, pues ya sabéis. Seguramente haga algún otro vídeo más. Quizás en directo, que hace tiempo que no hago ningún vídeo por ahí. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Lo de esta volea que ha sido. O sea, loquísimo, ¿no? El mejor punto, sin duda. Sin duda. Pero bueno, ahí está la victoria para Carlitos. Vamos a pasar esto, vemos las estadísticas del partido. Y nada, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.